hola hola mis amores de aquí estrenando nombre de canal porque aquí hay que progresar y mejorar y estamos estrenando nombre de canal para todas aquellas que me siguen no se asusten nombre de canal nuevo y nombre de perfil nuevo bienvenidas al canal mirarte para ustedes miren hoy voy a hacer con estos círculos de cartón que yo lo hice doble porque era delgado pero si usa un cartón duro no es necesario ponerlo doble luego corte un círculo de yute que sobresaliera un poco por encima del cartón para luego a voltearlo y solamente irle poniendo silicón caliente y como ven lo voy a prensando con los dos dedos y voy rizándolo y se va adhiriendo perfectamente al cartón o sea esto es súper fácil usted lo va rizando así lo van cogiendo y él va pegando estas son las servilletas que estoy pensando usar bueno que usaré y esta mezcla aquí les voy a dejar la nota de cómo la hice la hice con una proporción de agua pintura acrílica de cualquier pintura acrílica y cola blanca de carpintero lo revuelvo bien y esta mezcla me va a quedar blanquecina bastante blanca suficiente como para que no se trasluzca el color café a través de la servilleta una vez que la pegue va a ser mi pegamento solo por esta vez para pegar las servilletas y que me quede blanco la otra opción es que ustedes marquen donde van a poner sus servilletas pinten de pintura blanca y luego hagan el decoupage normalmente como se debe hacer pero yo en este caso lo hice así estoy experimentando y así lo hice y aquí se me ocurrió que delineando lo la figurita rasgada ya tengo el área que voy a pintar aunque ya les digo en este caso no es tan importante que no se salga lo blanco porque yo voy a hacer un contorno blanco a estas figuras ven aquí aquí voy a usar voy a usar este plástico aunque no es muy necesario pero lo voy a usar ya pegué esta primera y voy a seguir ven aquí le voy a pintar el borde citó pero ya con cola para que pegue bien si hay alguna cosita y que se salga voy a colocar las aquí voy a poner los diseños aquí probando a ver cómo lo pongo para que no queden todos iguales de ver cómo los pongo bueno así así le voy a quitar esta puntita para que no se vea tan igual y bueno no importa que quede con el nido para arriba así ustedes no se preocupen el día que no se vea monótono como las telas uno apunta para arriba y otro para abajo bueno así lo delineo como les dije y luego lo malo le pongo la mezcla que hicimos para el fondo de esta servilleta con base de pintura cola y agua ya la tengo marcada para ahora nada más limitarme a pasar sobre esa área no se olviden que hay que quitarle el doble a la servilleta a veces trae esta doble está traía doble a mí ahí por rato se me pasó y tuve que despegarla corriendo verdad se me olvidó que no le había quitado el doblez este de la de la servilleta la doble cara se tiene doble y triple se trae tres en este caso 33 ven aquí pinta el área y voy que pinté pero tiene cola verdad entonces aquí ya dieron el dibujo la servilleta usa el plástico o suavemente con tus manos para adherirlo y ella va a tender a marcar un poco la la base del yute ese granulado que tiene el yute se va a traslucir un poco pero esto no se va a ver mal al contrario se va a ver muy integrado y muy bonito bueno pues aquí hice lo mismo la contornie y voy a pasarle la mezcla bueno mira si eres amante de las manualidades como soy yo amante de las manualidades que me encanta hacer crear que me encanta tengo muchos vídeos en el canal sobre el tema muchísimos y te invito a que des una vuelta por las listas de reproducción y los vídeos nuevos para qué te diviertas y te entretengas y y los hagas es muy divertido y otra cosita suscríbete si no lo has hecho porque así youtube te puede avisar cuando yo subo vídeos y no te los pierdes entonces miren mis amores aquí estoy recreando que voy a hacer poniendo aquí allá y ahora va a venir una parte muy interesante que es que voy a contornear con pintura blanca ahora sí voy a usar no la mezcla sino pintura acrílica blanca pura para bueno miren aquí y antes de hacer ese contorno hice una mezcla mitad cola blanca y mitad agua que va a ser para trabajar el decoupage por arriba para sellarlo también lo puedes sellar con barniz pero yo aquí lo estoy haciendo con cola blanca y agua lo pasamos suavemente de adentro hacia afuera y así van estirándose en cualquier burbujita o plieguito que haya ya aquí lo estamos sellando y al mismo tiempo estamos adhiriendo lo bien aunque al final les digo al final cuando ya hubo secado yo lo barnice cuando ya estuvo totalmente seco yo lo barnice con barniz al agua pero aquí lo que estoy haciendo es adhiriéndolo porque este es el paso que sigue vean aún no lo dejé ni secar verdaderamente y ya le estoy poniendo pintura acrílica blanca pura de cualquiera le contorneo el borde y después que le contorneo el borde seco la punta del pincel y esfumo hacia adentro el color blanco le esfumo tocando solo el borde de lo que ya hice ven limpio el pincel y esfumo el bordecito hacia afuera para crear como una especie de nubecita que se me ocurre que que va a quedar muy linda para algún motivo navideño como da una da un como un glamour así como un un esfumado así que parece nieve pero este no es el caso no quiero alejarme de esa idea bien pudo ser contorneado en celeste o en rosado pero la verdad yo quise contornearlo en blanco para irme un poco con el fondo de la servilleta que en algunas partes no sólo contorneé el borde rasgado de la servilleta sino que ven como aquí poncié un poquito hacia adentro para blanquear un poco esa servilleta que era un poco color crema no era tan blanca en algunas áreas le puse blanquito aquí con este stencil que me llegó hace poquito le estoy haciendo estas ramitas de de lecho que me encantan tú puedes hacerlos en verde en celeste en rosado de acuerdo al color que usaste o que el que te prefieras el que te guste a mí se me ocurrió que lo quería hacer en blanco para que hiciera un juego con ese esfumado que hice y para que resaltara sobre sobre el jute que es oscuro esa fue mi elección pero ya te digo tú puedes elegir cualquiera miren este cordón qué bonito fabuloso pues por ahí lo tenía entre las cositas para decorar y lo voy a poner en todo el contorno del círculo este de jute bueno ustedes estarán preguntando a esta altura y para qué es esto bueno esto es un colgante para poner en la pared en cualquier área de tu casa ya sea en la sala ya sea en un cuarto depende de los motivos puede ser hasta en el baño vean aquí sólo con silicón caliente lo contorníe pero procurando que no quedará en el costado sino más bien arriba para qué se luciera verdad y me encanta cómo está quedando voy a usar esta cinta de jute preciosa que compré en aliexpress pero que la venden por ahí en bazares de chinos en cualquier lado y le voy a poner esta otra cinta rosada arriba se la voy a pegar con silicón vean como uno puede customizar las cosas hacerlas mejores esto les subió la categoría esta cinta voy a pegarla aquí en medio y vamos a ver qué bonita va a quedar pues esto es opcional puedes o no hacerlo yo quise hacerlo porque porque sí porque se me ocurrió entonces le voy a hacer un lacito que no lo hice en cámara pero que lo hice haciendo cada parte cita por separado y se lo pegué aquí como pueden ver rosadito esta parte es va a servir como de agarradera o para colgar es un pedazo de pieza doble que pegue con silicón y ahora lo voy a pegar por atrás va a quedar muy bien pegado y esto me va a servir de base para que sea la agarradera de esto para colgarlo a la pared y para que sirva también como base para las flores y que no me tapa el diseño que yo hice en mi círculo estos tulipanes los compré en el dólar trí costaron 1.29 algo así hace un ratillo y los tenía ahí y le puse estas ramitas blancas también para darle un poco de de ambientación al arreglo un poco de follaje puse un pedacito de eucalipto y pensé ponerle esta pero no porque era muy otoñal y no quise aquí la amarré las ramitas sólo las amarré con un pedacito de yute y ahora lo que voy a hacer es que con unas hoguitas gruesas voy a hacerle una decoración aquí y lo voy a enrollar y esto va a quedar muy bonito van a ver qué lindo queda con un acabado muy bonito como te decía así si no estás suscrito y te interesa mi temática suscríbete porque yo voy a estar subiendo vídeos dos o tres veces por semana no lo hago más porque créanme que es un trabajo muy duro y hay que ser muy organizarse muy bien para grabar los vídeos y tener los materiales y todo pero en aquí estamos haciendo cosas bonitas para ustedes y para mí también ven que hermoso está quedando de esto wow no lo quise hacer más largo entonces lo que hice fue que le corté aquí y lo remate que con silicón caliente y pensé doblarle pero saben que después al final tuve que cortarle porque se abría pero siempre le puse el mismo cartoncito como remate ahí cortado le voy a cortar este está esta pieza de las ramas que salen un alambre y es que me encanta cómo está quedando me encanta cómo está quedando ustedes por atrás no se preocupen si es para ustedes lo pueden dejar así si es para vender yo le puse una tela por atrás cualquier telita es buena que no sobresalga por adelante luego lo vamos a ver pero si es para ustedes no inviertan tanto porque realmente eso va a estar en la pared nadie lo va a ver entonces bueno es mi sugerencia verdad para menos gastos aquí le acomodo bien bonita las florecitas y le voy a echar un poquito de silicón caliente aquí adentro para que más o menos pegue eso por dentro porque sólo está amarradito para que no se safe nada voy a poner mi la citó precioso aquí voy a medir a manos así yo soy así un poco a rumbo así un poco a rumbo ahí voy a poner mi la citó que lo hice con una tela transparente tras lúcida como de gasa y voy a usar estas flores preciosas que las compré donde los chinitos para para decorarle aquí vean qué lindo va a quedar aquí como el remate wow es que me encanta me encanta cómo está quedando esto y miren ahora le voy a poner también unas aquí porque se me ocurre se me ocurre que va a lucir bien no sé me gusta la idea le voy a poner unas tres equidistantes una en medio y una ambos lados wow sí 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 en el lacito no quise ponerse las se le ocurre a ustedes porque era tan glamoroso que al ponerle esta flor lo 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 opacaba mucho entonces no lo dejé así que se viera suave elegante no 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 le quise meter encima la flor no crean que no se me ocurrió pero no me pareció buena idea voy a coger con este pequeño lacito y voy a ponerle por atrás para que sea donde se coloca en un clavito en la pared o sea va a ser él con lo que se cuelga una especie de gasita se lo pegó aquí atrás y con silicón caliente ven que siempre puse el cuadrito de de cartón para rematar y ahora voy a coger esta pintura blanca y voy a empezar a manchar los tulipanes porque mis amores no es la primera vez que hago esto vean me parecían que estaba un color rosa muy intenso otra vez se lo he hecho con spray pero esta vez me animé lo hice con el pincel así dándole un ambiente vean vean cómo cambia y lo hace más blanco es que sinceramente se veían muy baratones muy nítido el color muy muy fucsia y al hacerle esto lo que hice fue aclararlos ponerlos un poquito más glamorosos más a tono menos intenso el color va a mí me gustó la idea si tú quieres lo dejas el color que viene la flor pero a mí me gusta que quede un poco más suave el color y así es como yo lo suavizo vean la diferencia entre la que no le he hecho todavía y la que le hice sin mucha técnica solo le pasé con el pincel hasta que emborroné el color rosa y también se lo hice al color verde para que no fuera muy intenso bien pudiera quitarle las hojas pero a mí me gustó la idea de dejársela para darle un poco de colores al al arreglo y esto lo hice con pintura acrílica y con un pincel cualquiera ojalá que estuviera medio abierto para para poder hacerlo bien la el fumadito vean así quedó así quedó y me encanta como quedó y espero que a ti te guste también te insisto suscríbete comparte con tus amistades comparte para que otras personas le llegue también este material y nada te invito a que vuelvas por acá cada vez que tengas un tiempito libre y que nos divirtamos o nos acompañemos y hagamos nuestras manualidades juntas así que yo las espero en mi próximo vídeo aquí con una nueva cita las veo un besito para todos con mucho cariño gracias por estar por aquí chao